Presentamos nuestro avión supersónico experimental. Actualizamos el calendario de las futuras misiones de Artemis. Y otro año de calor récord a nivel mundial. Estas son algunas de las historias para contarles sobre lo que sucedió recientemente en la NASA. El 12 de enero presentamos oficialmente el avión X-59 completamente terminado y recién pintado durante una ceremonia de lanzamiento organizada por Lockheed Martin Skunk Works en Palmdale, California. El X-59 es un avión experimental único en su tipo que como parte de nuestra misión de tecnología supersónica silenciosa o misión Quest, demostrará la capacidad de volar a velocidad supersónica produciendo un suave golpe sónico en lugar de la fuerte explosión sónica característica. Para más información sobre Quest, visita el sitio web en inglés nasa.gov-quest. La NASA ha ajustado los cronogramas de nuestras misiones Artemis II y Artemis III. Artemis II, la primera misión tripulada de Artemis alrededor de la Luna, ahora está programada para septiembre de 2025. Artemis III, que tiene programado llevar a los primeros astronautas cerca del polo surlunar, ahora está prevista para septiembre de 2026. Los ajustes de los cronogramas fueron hechos para permitir que los equipos superen los desafíos asociados con los desarrollos, las operaciones y la integración implementados por primera vez. Según análisis independientes de la NASA y la Administración Nacional Oceánica de Hemosférica, o NOAA por sus siglas en inglés, la temperatura promedio de la superficie de la Tierra en 2023 fue la más cálida registrada. La NASA halló que las temperaturas globales en 2023 estuvieron alrededor de 1,2 grados centígrados o 2 grados Fahrenheit por encima del promedio para el periodo de referencia de la agencia de 1951 a 1980. La NOAA también concluyó que la temperatura global de la superficie para 2023 fue la más alta desde que comenzó el mantenimiento de registros modernos. Para más información sobre los esfuerzos de la NASA en ciencias de la Tierra, visita ciencia.nasa.gov. Los astrónomos que utilizan nuestro telescopio espacial James Webb han descubierto una nueva estructura nunca antes vista en el sistema Beta Pictoris, situado a unos 63 años luz de la Tierra. La estructura es una extensión hecha de polvo en forma de cola de gato. Esto se extiende desde el disco de escombro secundario de este sistema que ha sido producido por colisiones entre asteroides, cometas y planetesimales. Esta y otras noticias de la NASA fueron presentadas en la edición número 243 de la Conferencia de la Sociedad Astronómica Estadounidense en Nueva Orleans. Y esto fue lo que sucedió recientemente en la NASA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!